...pero yo infarto de decir que vengo siempre desde hace muchísimos años... ...desde muchísimos... ...por ejemplo a este congreso en concreto pues... ...una de las cosas que espero es ver... ...es que vemos todas las novedades... ...estamos viendo por ejemplo aparatos para cobrar en una de las farmacias... ...en la de mi mujer porque queremos ver y entonces... ...podemos comparar aquí varios aparatos a la vez por ejemplo... ...cosa que no se puede... ...si no vienes a la feria no puedes comparar varios aparatos por ejemplo de cobrar... ...otros años he venido a buscar robots por ejemplo y comparaba varios robots... ...es una forma a mí me gusta mucho por comparar. Bueno después de la pandemia teníamos muchas ganas de empezar a tener otra vez cosas de farmacias... ...queremos buscar sobre todo ampliar nuestra farmacia... ...obtener más productos, más competencia y la verdad es que estamos... ...tenemos muchas ganas de ver todo lo que han hecho nuevo... ...pienso que es muy importante saber cosas nuevas... ...y bueno y esto, aprender cuáles son las novedades... ...y sobre todo también pues bueno para mejorar todos nuestros servicios en las farmacias. ...pues para informarme sobre todas las novedades, poder ir implantando nuevas cosas... ...también pues tengo proyectos en mente que me gusta venir a contemplar pues las posibilidades que tengo... ...y cómo puedo hacerlo todo... ...y aquí la verdad que con tanta exposición nos ayudan y nos dan mucha información para todo lo que tengamos en mente. ...bueno pues ver las últimas novedades, volvernos a encontrar con gente del sector... ...con compañeros, colegas que hacía mucho tiempo que no nos veíamos... ...y siempre es un placer estar aquí. Porque es una profesión muy aislada que estamos cada uno en nuestra farmacia... ...y creo que es muy bueno venir a estos sitios... ...y tengo también anotadas varias conferencias en las que quiero asistir... ...por ejemplo hoy en concreto pues quiero ir a una de fiscalidad por ejemplo que hay esta tarde... ...que me parece muy interesante y bueno y algunas más que tengo anotadas.